Y ya, nos vamos. Le decía a Dulce que es una intervención breve de cinco minutos para que expliques y cinco minutos para que, mediante preguntas de los asistentes, pues tú puedas contestarlas. ¿Ingreso? No, 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 no. Pero pues son... Pero está bien. Es un poco problemático porque los que van entrando no saben muy bien cómo está la dinámica y suelen extenderse de más. Entonces, si pueden poner en el chat, porque a veces el chat de YouTube, cuando esto lo transmiten en YouTube, no lo puedo ver yo. Entonces, ahí para que les comenten que la intervención es de 5 con 5 para comentarios. Ok. Ahora, pues son las 11. No sé, no sé si ya podemos empezar. Ok. Esa miros la vacía. Sí, yo también ya estoy más que puesta. Ah, también le habéis pasado, faltó una ponente. Entonces, todo puede pasar el día de hoy. Porque en primer lugar tengo a Antonio Montero, pero pues no. No sé si alguien de esos meses ve por inaugurado el conversatorio. Voy a preguntar. Voy a preguntar. Ah, ok. Le estoy avisando a la doctora que estamos nosotras tres. No sé, no sé si sí. No sé. No sé. No sé. No sé. No. No, no. Porque son 10 los que presentan, somos muchos. Sí, en esta mesa creo que somos más que en otras. Somos más personas en esta ocasión. Sí, voy a ver qué pasó aquí. Yo espero que no estemos en una sala que sí sea la nuestra, ¿no? Porque de verdad luego todo puede pasar. ¿Fue la que nos mandaron por correo? Sí. Sí, esta fue la que me envió la doctora. Yo por eso entré por aquí. ¿Qué tal, Ada? No, no te había visto. ¿Cómo estás? Hola, es que le digo a Evelyn que como entré ahora con mi cuenta institucional, no entré con la personal, entonces sale mi nombre completo. Ah, muy bien. Ah, sí, con razón, tanta formalidad. La comunicación en la educación utilice su imagen debido a que este conversatorio será grabado y estaremos también transmitiendo a redes sociales. ¿Están de acuerdo? Ah, le voy a pasar la liga. Ah, ok. Muy buenos días, José. Te comento brevemente la dinámica de nuestra reunión. No sé si ya la conoces. Hola, muy buenos días. No, no, no estaba, no estoy entrando en la dinámica. Ah, perfecto. Pues mira, tienes cinco minutos para comentarnos, resumirnos de manera obviamente súper breve tu trabajo y daremos paso a las intervenciones de los asistentes o incluso entre nosotros. O sea, si alguno de ustedes quieren preguntarle, comentarle algo al compañero, estamos en esa dinámica de entablar el diálogo. Muy buenos días. ¿Cómo está, David Palomino? Sí. Pero no, aún no lo oímos. No se escucha. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Ya somos, ah, llegó también Giorgio Morales. Hola, Giorgio. Ah, ok. Entonces, les decía. Hola, maestra. Hola, maestra. Soy Leticia Morales, pero entré desde esta cuenta porque estamos en la UNED. Ah, ok. Porque hubo un error. Pero, buenas tardes. Soy Leticia Morales para servirle. Miren, hasta el momento somos 2, 4, 5, 6. Entonces, pues ya podemos dar un breve inicio. Primero pasará Dulce Espinosa, en segundo momento Miroslava, como tercero pasaría David, no, perdón, Josué. Voy a poner luego las indicaciones por el chat, por favor, estén atentos porque a veces menciono algo por ahí y así ya todos nos enteramos. En el 4 estaría David Palomino, ahora sí. En el 5 sería Leti Morales y para sexto, en pasar, sería Antonio Montero. Para aquellos que se acaban de incorporar, les decía que tienen 5 minutos para comentar brevemente su trabajo y posteriormente entablaremos un diálogo. Hay la libertad de que ustedes le pregunten al compañero, así como yo puedo preguntarles lo que esté dentro de nuestros escuchas, algún interés respecto a algún tema en específico de su trabajo. ¿De acuerdo? Pero sigo un poco... Ok. Sí, muchas gracias. Sí. No, no, estoy avisándole a la doctora. No, no. Una disculpa, es que tocaron la puerta. Y ladraron mis perros. Pero, y entonces, como séptimo tenemos a Jimmy y Josué. Ok, podemos comenzar contigo, Dulce. Si gustas comenzar, yo estaría dándoles la bienvenida. Esta mesa, siento, la percibo como muy orientada hacia la formación docente. Todos nosotros como que tenemos esto en común. Y pues va a ser muy interesante porque más o menos tenemos esta misma línea de saberes y el intercambio puede ser muy rico. Adelante, Dulce. Ok, bueno, muchas, muchísimas gracias. Me presento. Soy Dulce Adalgisa Espinosa Romero. También a veces aparezco como Ada Espinosa. Y, bueno, soy estudiante del doctorado en pedagogía de la UNAM. Y, bueno, el SUAMES es parte de nuestras actividades, de nuestro seminario de aprendizaje digital. Y además, aparte, me desempeño como ponente especialista en FES Aragón y en DGTIC, en el área de formación docente en tecnologías. Entonces, bueno, voy a compartir mi presentación para nada más tener un apoyo visual. Ok. Bien. Entonces, bueno, mi presentación es referente al ABP como Estrategia Didáctica para la Educación Híbrida. Esta es parte de mi investigación que estoy haciendo en el doctorado, que, pues, es referente a la alfabetización digital de docentes. Entonces, esa, digamos, como que es mi primer acercamiento empírico a este proyecto de investigación que estoy haciendo con docentes. Entonces, bueno, como referente, obviamente, tomamos la emergencia sanitaria. Y entonces, pues, ahí se observó mayor necesidad de formar en tecnologías a los profesores. Entonces, por lo tanto, parte o esta propuesta que estoy presentando en este pequeño reporte de investigación es una propuesta de educación híbrida con la metodología del aprendizaje basado en problemas para mejorar la práctica docente de los profesores de ingeniería agrícola. Esta investigación está hecha también en el PAPIME de innovación educativa para la carrera de ingeniería agrícola de FESCO Autitlan. Entonces, bueno, en primer lugar, vamos a retomar que el ABP es una estrategia didáctica donde, pues, se requiere que los estudiantes se involucren de manera más activa a partir de la resolución de un problema en particular. Entonces, cuando los estudiantes van resolviendo ese problema, se van adquiriendo y se van integrando nuevos conocimientos. Entonces, los problemas son el foco organizador y el estímulo del aprendizaje para los estudiantes. Y, pues, bueno, los nuevos conocimientos se pretende que se adquieran a través del aprendizaje autodirigido. Esto es, los estudiantes sí trabajan de manera autónoma, pero tienen el apoyo y la guía de un profesor. En este caso, bueno, pues, el titular de las asignaturas. En cuanto a lo referente a la educación híbrida, bueno, pues, es la combinación de herramientas y de recursos didácticos, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad virtual. Entonces, bueno, aquí los estudiantes, específicamente para estas asignaturas en las que se trabajó en este proyecto, los estudiantes tenían el apoyo por parte de sus profesores en línea y, además, ellos realizaban sus prácticas de manera presencial. La educación híbrida se va a centrar en los aprendizajes clave a fin de que los estudiantes comprendan mejor los contenidos y se centren más en las actividades prácticas. Como parte también del problema de investigación, se destaca que, pues, debido a la emergencia sanitaria, muchos de ellos no tuvieron oportunidad de trabajar de manera presencial los laboratorios y las prácticas que, pues, se llevan desde segundo semestre en la carrera de ingeniería agrícola. Entonces, esta parte del ABP se presentó como propuesta para trabajar con los estudiantes de una manera más activa y que, pues, ellos se involucraran más. Entonces, bueno, la metodología consistió en dos etapas. En primer lugar, se les dio una capacitación en TIC previamente, específicamente en el uso de Google Classroom, que fue la plataforma proporcionada por la FESCO Auditlan para los profesores para trabajar durante estos semestres. Entonces, durante el semestre 2022-1, se les dio una capacitación en Google Classroom. Se les mostró cómo ellos podían subir sus contenidos, cómo compartir contenidos, calificar tareas, etcétera. Posteriormente, en enero del presente año, se les capacitó o se les mostró cómo realizar un proyecto didáctico integrando el ABP. Entonces, ellos hicieron una planeación de su clase del semestre 2022-2 con una estrategia ABP, específicamente fue para las materias de control de la maleza, que es una materia con una perspectiva más práctica. Entonces, bueno, aquí, pues, fue que se les presentó una situación problemática para cierto tipo de cultivo y entonces los estudiantes, con la ayuda del profesor, ellos realizaron toda su intervención en esa pequeña parcela que se les asigna a los estudiantes en cada semestre, donde ellos hacen sus prácticas. Entonces, posteriormente de que ellos aplicaron este trabajo durante el semestre anterior con sus estudiantes, ahorita en estos meses, pues, ya se les hizo unas entrevistas a los profesores donde se obtuvieron los siguientes resultados. Déjenme un poquito más durante las diapositivas. Entonces, ellos observaron una mejora de la comunicación docente-alumno. Los alumnos que a lo mejor no participaban tanto de manera presencial, sí tuvieron mayor participación de forma en línea. ¿Por qué? Porque también se les incluyeron foros de preguntas en el Classroom, algunas actividades para entregar a través del Classroom, etcétera. Entonces, se observó una mejora de la comunicación docente-alumno. Los profesores mencionan que hay una mayor rapidez y mejor organización en la entrega de las actividades. ¿Por qué? Pues, porque ellos, allá tienen una planeación didáctica previa, ya tienen todo bien organizado y entonces los estudiantes también conocen precisamente qué es lo que van a hacer. Hay una mayor integración de los estudiantes porque la perspectiva del ABP es trabajar mediante equipos de trabajo. Entonces, ellos al saber exactamente qué es lo que tienen que hacer en cada etapa de la estrategia ABP, pues, tienen una mayor comunicación entre los integrantes del equipo y, por lo tanto, hay una mayor integración entre los estudiantes. También los profesores observan que hay una mayor motivación de los estudiantes. ¿Por qué? Porque no solamente se les proporcionan, digamos, como que materiales didácticos de forma física, sino también de forma digital, en forma de videos de otras universidades, sobre todo norteamericanas, que los mismos profesores traducen los videos. Y, entonces, hay mayor disponibilidad de recursos, sobre todo los que existen en la red. Y, por supuesto, por parte de los profesores, ellos mencionan que hay un mayor interés por conocer más herramientas didácticas digitales o estrategias didácticas que incorporen tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, como conclusiones, se destaca la importancia de conocer las características y la metodología del ABP, a fin de que los profesores logren los objetivos de aprendizaje planteados. Naturalmente, como está planteado bajo una metodología híbrida, pues, hay una relevancia en la formación docente, en las herramientas tecnológicas, a fin de facilitar la comunicación e interacción, tanto de manera presencial como de manera inmediatizada o digital. Esto, pues, para ayudar a comprender las tecnologías como herramientas de apoyo a la docencia, a fin de crear entornos de aprendizaje ricos, interactivos y variados. Cabe mencionar que aún continuamos con la investigación porque la propuesta es que también se trabaje con otro grupo de profesores de otra área de estudios, no de ingeniería agrícola, a fin de establecer un poco las diferencias formativas entre las diferentes áreas. Y, bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Pues, me parece que justo a raíz de la pandemia se dio esta necesidad de incorporar estas estrategias, como tú mencionas, que ellos también están ávidos de conocer otras estrategias para poderlas incorporar. Y, sobre todo, que estamos en una transformación hacia la transversalidad y considero también que justo para trabajar este aprendizaje basado en proyectos y en problemas, es muy importante saber y trabajar en equipo, ¿no?, en cuanto al trabajo colaborativo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Miroslava? También, Miroslava, te felicita por tu proyecto. Sí, gracias. Bueno, aprovecho para tomar la palabra. Adam, muchas gracias por compartirnos esta información. Creo que todas las experiencias que hemos tenido como docentes han enriquecido en nuestra labor como maestros y usando también, ha favorecido también el uso de las tecnologías. Quería preguntarte si, previo a este trabajo que nos platicas, ya se había pensado usar las TIC o también estaba pensado o cambió de rumbo, digamos, este planteamiento justo por la pandemia. De hecho, bueno, mi proyecto de doctorado surge a partir de lo que había trabajado ya previamente en la maestría. Ahí lo trabajé específicamente con licenciatura en pedagogía y surge el interés porque los profesores decían que, o en las entrevistas que les hice, que las tecnologías no eran relevantes para la formación de los estudiantes, ¿no? O sea, que la formación inicial de estudiantes era completamente independiente del tipo de tecnologías que utilizaron. Entonces, en mi investigación de maestría fue eso, de que las tecnologías, de qué forma apoyan la formación inicial de los estudiantes, fue específicamente con los de pedagogía. Pero, posteriormente, durante la pandemia, tuve la oportunidad de trabajar en esta parte de la capacitación docente. Y entonces, ahí, como ellos mismos, los profesores, me empezaban a decir que ellos sentían que les faltaba formación en tecnologías, que desconocían muchas veces metodologías didácticas, planeación didáctica. Entonces, fue que surge el interés de hacer este proyecto de investigación en el doctorado. ¿Cuál es la importancia de formar a los profesores, no solamente en la parte tecnológica, sino también en la parte pedagógica, para integrar de una manera más, digamos, no voy a decir adecuada, sino de una forma más efectiva, las tecnologías a su clase, ¿no? Que no las utilicen como meros medios de comunicación, como se piensa, sino que, de verdad, las tecnologías invitan a los estudiantes a formarse, ya sea de manera autónoma o con el apoyo del profesor, como el profesor como guía, pero las tecnologías se conviertan en un medio para el aprendizaje. Dejen de ser meras transmisoras de información para convertirse en precursoras del conocimiento de los estudiantes. Sí, justo en ese sentido, yo considero que, porque muchos comentan siempre cuando se incorpora tecnología al aula, que la figura del docente, entonces, se pierde, se desdibuja, o pierde su carácter como tradicional, ¿no? Pero realmente nunca pierde esa capacidad para poder mediar, para poder dirigir, sobre todo cuando se trabaja por proyectos o por problemas, el docente es realmente quien dirige el proceso, el que va a dar todo el cuerpo, desde los contenidos, los objetivos, las actividades, la figura del docente nunca se pierde con la incorporación de la tecnología. Entonces, procedemos ahora con la compañera Miroslava. Muchas gracias, Dulce, porque ella, pues, dio clases en línea de música en la pandemia. Es Miroslava Garibay y tengo el gusto de darle la bienvenida a nuestra ponente. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Por favor, me avisan si se cambia la presentación. No pasa nada si me interrumpen, más que nada para solucionar el problema. Bien, mucho gusto. Mi nombre es Miroslava Garibay. Soy alumna del posgrado en música. Y actualmente estoy cursando el seminario de aprendizaje digital con la doctora Bárcenas, con el doctor Ruiz Velasco. Entonces, tuve la oportunidad también de ser parte de este simposio de SOMESE. Y a continuación voy a presentar un estudio de caso que realicé con un alumno en línea. La implementación de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en el ámbito musical puede ofrecer grandes ventajas en el ámbito educativo. En el presente estudio de caso, realicé el análisis de las clases de piano individual a un niño de 8 años con el uso de las tecnologías. Voy a ser muy breve porque, bueno, realmente no tenemos tanto tiempo para explicarles cada paso y toda la planeación de las clases. Sin embargo, bueno, voy a tratar de ser lo más breve y concisa posible. La investigación inició el 9 de septiembre del 2021 y finalizó en septiembre de este año. De hecho, finalizamos en el 2022. Se elaboró un plan de trabajo personalizado con clases virtuales síncronas de una hora cada dos semanas. En total, se completaron 25 clases virtuales. Tuvimos un concierto en línea y un concierto presencial al término del estudio. Este concierto presencial se llevó a cabo en la Casa de Cultura Álamos y el alumno participó con otros chicos que también estuvieron tomando clases en línea a lo largo de este año. Las clases se llevaron a cabo de manera síncrona a través de la plataforma Zoom. Sin embargo, el alumno tuvo acceso también a las partituras, a los materiales audiovisuales para el acompañamiento de las tareas. ¿A qué me refiero a esto de materiales audiovisuales? El alumno tenía videos tutoriales a su disposición para poder seguir la clase y ya que la frecuencia de la clase realmente era muy baja, solo teníamos una clase cada dos semanas, los videos tutoriales le permitieron al alumno repasar las lecciones y estudiar por su cuenta. Cabe recalcar que un pilar fundamental fue también el apoyo del padre del alumno, ya que estuvo presente durante las clases y también le ayudaba al alumno a realizar sus tareas. Y en algunas ocasiones, cuando era necesario, me mandaban los videos del alumno, así yo podía ver también sus avances a lo largo de estas dos semanas. Antes de nuestra siguiente clase, le mandaba algunos comentarios, incluso a veces le enviaba nuevos videos con correcciones particulares para poder seguir el proceso. Ahora, se usó un repertorio variado, obras tanto del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI. Las fuentes principales fueron los métodos de piano de Artapalevska, de Blas Galindo y Nuna. Una disculpa, aquí tenemos a un invitado especial. Bien, ahora, para que las clases fueran más llamativas para el alumno, también se usaron obras más contemporáneas, como seguro conocerán, el soundtrack de la película de Up. Y, bueno, es para darles un ejemplo. Las obras contemporáneas se buscaron en fuentes alternas a los métodos de piano que les mencioné. Y yo usé la plataforma de MuseScore, en donde uno puede encontrar repertorio más reciente. Analizar la estrategia empleada en la impartición de clases a distancia me permitió observar avances destacados en el desarrollo musical del alumno. El estudiante interpretó un total de 11 obras con las manos juntas y pudo reforzar los conocimientos adquiridos en la clase entre una sesión y otra con el apoyo del material audiovisual. Y, finalizo con esta reflexión, con estudiantes dispuestos y bajo circunstancias apropiadas, vemos que la educación virtual de piano es posible. Hoy en día, la distancia ya no es un obstáculo para la educación musical, y con el avance tecnológico, las clases en línea de instrumento serán cada vez más accesibles y gratificantes, tanto para el estudiante como para el maestro. Quiero agradecer la invitación y la oportunidad de participar en esta mesa y, bueno, tener el honor también de poder platicar con los compañeros y escuchar las exposiciones de todos los expertos. Muchas gracias al doctor Enrique Ruiz Velasco, a la doctora Bárcenas, a todos mis compañeros. También he aprendido mucho a lo largo del seminario y, bueno, creo que es muy enriquecedor escuchar experiencias de otras áreas. Y, bueno, aunque yo venga del área de la música, creo que inclusive en las artes podemos incluir las tecnologías y sacarle provecho en cualquier circunstancia. Muchas gracias. Pues muchas gracias, compañera. No sé si David o Dulce tengan alguna pregunta para Roslava. Sí, David. Sí, bueno, mi pregunta es básicamente cómo se le hace, en este caso para la música, para ahora sí que sincronizar todos los instrumentos en una sesión virtual, en un concierto virtual, por ejemplo, cuando se trata de varios instrumentos. Claro, claro. Con mucho gusto. Realmente las clases, bueno, este estudio que realicé fue con clases individuales, entonces solo había un alumno presente durante las clases. Por supuesto, también tengo experiencia con clases grupales, de hecho, ahorita mi tesis está relacionada con clases virtuales de piano. Bueno, ese será otro tema. Realmente lograr hacer un ensamble de manera síncrona es sumamente complicado. Todavía no tenemos la tecnología suficiente o el avance suficiente en este aspecto, ya que siempre habrá un pequeño retardo en este aspecto. O desfase. Exactamente. Ahorita, digo, yo creo que la tecnología va avanzando y cada vez van a haber más oportunidades, incluso de hacer el ensamble al mismo tiempo, de forma síncrona. Sin embargo, tanto en mi experiencia como en la experiencia de compañeros músicos, lo que se ha optado es grabar individualmente a los alumnos y después, por medio de algún programa de edición, hacer el ensamble ya de manera posterior. Pero eso, digamos, es otro tema, es hablar acerca de los coros, tal vez, ensambles instrumentales, orquestas. En este caso, bueno, el estudio que presento es de clase de piano individual. Sin embargo, hay ya maneras de hacer ensambles también. Pues, muchas gracias. Mira, yo te tendría, en realidad, otra pregunta, que sería, antes de la pandemia, ¿cómo fue tu labor y en qué cambió o cuáles fueron las modificaciones? ¿Requeriste algún apoyo tecnológico específico? Bueno, ya nos mencionaste el programa, ¿no? Pero, ¿qué otra cosa crees que podrías tú desarrollar o solicitar apoyo para la consolidación de tu proyecto? Bien, muchas gracias, Eveline. Siento que son varias preguntas en una. Voy a contestar por orden. Antes de la pandemia, yo también ya había utilizado las herramientas tecnológicas para la impartición de mis clases. No de forma asíncrona. Yo, más bien, hacía ya los videos tutoriales para mis alumnos, lo cual favoreció muchísimo su desempeño a lo largo de las clases. Yo trabajé durante varios años, durante seis años, en una academia de música, en donde trabajaba con alumnos en grupos. Entonces, ahí, por ejemplo, la revisión individual era muy complicada porque tenía que escucharlos a todos al mismo tiempo en el salón. Y, bueno, era un poco caótico y era todo un reto para el maestro. Sin embargo, implementar los videos tutoriales, como un complemento a las clases presenciales, me permitió tener una revisión individual de los alumnos, ya que yo les mandaba los videos tutoriales y cada uno, en cuanto podía, me mandaba un video de su ejecución. Entonces, ahí podía ver la posición de la mano, la postura, si estaba tocando con la digitación correcta. Así que creo que hay grandes ventajas y yo lo descubrí incluso antes de que ahorita se pusiera de moda. Y, bueno, creo que ahora hay un auge también en la cuestión musical de usar los videos tutoriales, etcétera. Yo ya lo había implementado desde antes y creo que como un proyecto a futuro sería crear una página con un orden del repertorio, con el video, de tener esta interacción también a través de alguna plataforma ya establecida. Y, bueno, un poco del tema también ya lo indagaré en mi tesis. Y, bueno, si hay oportunidad ya les estaré comentando de mis avances. Me parece que Giorgio Morales tenía una pregunta. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Leticia Morales. Es una situación de logística aquí. Miroslava, una pregunta. En las artes, a mí se me hace, si se me hace difícil para las ciencias duras, pues para las artes poner tutoriales. Se me hace maravilloso. De verdad, te felicito porque yo precisamente estaba buscando un maestro para mis sobrinos que tocan, tienen teclado y esas cosas, pero mira, voy a buscar un maestro o si me facilitas tu correo para podernos contactar porque, de verdad, para mí es muy importante que los chicos, a pesar de la pandemia, tengan, y de todo lo que, el devenir que tenemos actualmente, tengan esa educación artística. Entonces, de verdad, yo, más que una pregunta, es una felicitación por esa labor tan grande. La pregunta también sería, ¿cuántos alumnos puedes tutorial de esta forma? Porque si es grupal, ¿cuántos puedes tutorial y cuánto sería el tiempo dedicado para cada tutoría? Porque todas las categorías que tú nos estás dando ahorita para evaluar en un solo tutorial, que sería que las manos estén bien, que tengan el ritmo, que estén respetando la melodía, que estén respetando todo, pues eso no es fácil. Entonces, ahí sí se me hace, ¿cuántos se podrían tutorial y qué impacto tiene en los chicos? Muy bien. Este, sí, damos paso a Dulce a que pregunte y ver la manera de englobar las dos, por favor. Claro que sí. Ok, muchas gracias. Nada más sería una cuestión muy breve. La primera es, ¿tú realizaste todos los videotutoriales? Y si es así, desde su perspectiva, tanto como música, como artista y como docente, ¿cuál fue esa experiencia al hacer todos los videotutoriales? Bien, muchas gracias. De cierto modo están relacionadas las preguntas. Contestando a la cuestión, ¿con cuántos alumnos se puede trabajar? Me encantaría hacer un estudio al respecto para definir un rango de alumnos y también dependerá de la edad. Yo en mi intervención de la maestría hice un estudio con 50 alumnos que dividí en tres grupos y estuve trabajando, bueno, eran entre 15 y 18 alumnos por grupo, niños entre los 6 y 8 años, lo que realmente a mí me ayudó darles este seguimiento fueron las tutorías individuales asíncronas, que no fueron, digo, durante la clase, claro, hacía ciertas revisiones, pero era imposible poder revisar en una clase a todos los alumnos, tanto la mano derecha como la mano izquierda, como todo lo que menciona Leticia. Entonces, lo que hice fue trabajar también con la plataforma de Classroom, en donde ellos me enviaban sus videos individuales y ya, digamos, de forma externa a la clase síncrona, yo hacía esta revisión. Solo quiero también hacer una aclaración a los maestros de música que tal vez se estarán preguntando, bueno, ¿cuánto tiempo realmente uno invierte en los videos, en hacer los videos tutoriales, en revisar los videos? Y la respuesta sería, sí, es mucho tiempo, sí, es mucha inversión, pero yo realmente he visto muchísimo progreso con esta implementación, aunque resulte más complicada la logística y la planeación, pero al tener ya los materiales y al tener esta organización también de las tareas, pues se vuelve una tarea mucho más fructífera ya en el futuro. Bueno, contestando a la pregunta de Ada, sí, los videos tutoriales yo los realicé. Básicamente consistía en grabar primero la mano derecha, luego la mano izquierda, para que durante esta primera etapa el alumno trabajara una mano, luego la otra mano, y ya después le enviaba un video de las manos juntas. Ahora, este fue un modelo específico del estudio de caso con este alumno, ya con mis alumnos que trabajé en grupo en la maestría, en esta intervención, ahí implementé todavía un arreglo instrumental, ¿a qué me refiero con esto? Los alumnos tenían una especie de pista, como si fuera pista de karaoke, o arreglos que yo escribí como compositora, y también que grabé con ayuda también de un equipo de grabación. Entonces, bueno, esa fue como un extra que aporté en mi siguiente investigación. Entonces, sí, sí fue mucho trabajo, pero yo creo que valió la pena, porque justamente al yo realizar los tutoriales, yo tengo el control del seguimiento, yo puedo dosificar también las clases y el material. Entonces, bueno, así fue mi experiencia. Pues, muy importante lo que mencionas, y una vez más se comprueba lo que yo manejo en mi tema, que es que el docente es creativo, es innovador cuando incorpora tecnología a su práctica. Entonces, tenemos a Josué Ávila, que nos va a hablar acerca de algo que está muy, muy actual, también a raíz de la pandemia, de los laboratorios. Ya los hemos visto en diferentes asignaturas, pero él nos va a hablar de cómo se da este trabajo colaborativo en el uso de plataformas y de este simulador. Adelante, Josué, por favor. Perdón, yo estoy trabajando con él, entonces, él va a hacer la presentación del video. Ah, ok. Gracias, gracias, David. Bueno, entonces, bueno, primero que nada lo que quiero comentar es que este proyecto nació a raíz de la dificultad que se tenía en el laboratorio de termodinámica para desarrollar prácticas durante la pandemia. Entonces, se tenía que recurrir a experimentos virtuales en línea o a experimentos caseros o a el envío de datos a los estudiantes después de la explicación de algún experimento para que ellos hicieran las prácticas o hicieran lo que tenían que hacer para entender algún concepto de la materia. Entonces, bueno, esto se planteó el proyecto con la Facultad de Ingeniería. El laboratorio de termodinámica es del tronco común, más o menos, se le llama de la División de Ciencias Básicas. Y, bueno, perdón, es que aquí está sonando el teléfono. Bueno, entonces, a raíz de eso nació este proyecto, se consiguieron recursos mediante un proyecto PAPIME, que quienes trabajan en la UNAM, pues ya tendrán idea de qué se trata eso. Y, bueno, les paso a José Damián, que va a compartir el video de más o menos lo que es. Él es alumno de la Facultad de Ingeniería, perdón, de la FES Aragón. Y, bueno, él está aportando mucho de sus conocimientos en cómputo para realizar este trabajo. Hola, un saludo a todos quienes amablemente ven nuestra exposición de lo que denomemos como el proyecto de herramientas computacionales para el laboratorio de termodinámica. En este momento nosotros podemos visualizar lo que son las pantallas que hemos venido desarrollando para este proyecto. Tenemos pantallas, y las que vamos a ver en general son las pantallas para el formato móvil. Sin embargo, como estamos a punto de visualizar, también tenemos pantallas para formato de escritorio. Aquí podemos visualizar la pantalla de logueo que tenemos, que es básicamente el tema de ingresar a la plataforma. Aquí en este momento voy a cambiar al formato de escritorio, para que se vea que está desarrollado para ambas plataformas, ya sea que el usuario cuente con un equipo de escritorio o un equipo móvil. En este momento, el botón con el que se trabaja es un botón de ingreso de Google, ya que debido a los lineamientos con los que trabajó la UNAM durante pandemia haciendo referencia a las herramientas digitales, tenemos como tal el tema en donde la suite de Google es la que está integrada con las herramientas de la UNAM, en este caso de la Facultad de Ingeniería. El correo institucional de la Facultad de Ingeniería está basado en la infraestructura de Google. Classroom, toda su suite de herramientas. En este momento, bueno, para futuros despliegues, lo que se tiene planeado es hacer que este botón de logueo esté ligado con Google y una vez dándole clic, lo que tenemos es que podemos ver todas las prácticas que se tienen listadas. Nosotros para desarrollar el frontend estamos usando el lenguaje de JavaScript, utilizando a su vez la librería Vue.js, que es una librería reactiva. Las ventajas que nos da utilizar este software es que podemos nosotros introducir información en forma de plantillas y que el cambio de esa información se vea de inmediato cuando se renderiza la página. Nosotros vamos a hacer peticiones a servidores que nos retornen la información pertinente. Por ejemplo, esta información tenemos nosotros un punto en donde decimos, ah, por favor, tráenos las prácticas y su estatus y nos lo regresa en un formato de objeto que estamos prontos a enseñar. Y la ventaja con esto es que el desarrollo del servidor se mantiene completamente independiente al desarrollo. Lo que podemos ver en este momento del lado derecho de nuestra pantalla es la respuesta a la petición que nosotros estamos haciendo. Como se puede ver, tenemos el tema de las prácticas embebido en una lista en donde podemos ver el ID de la práctica, su nombre clave como tal como lo tiene y el título. Podemos ver que el título de la primera práctica es presiones, está disponible y está en una fecha que ya pasó, una fecha de varios días, pero como está disponible se pinta en verde. Caso contrario, si seguimos bajando, lo que podemos ver es la práctica de calorimetría. Podemos ver el título, podemos ver que esto es una implementación de prueba, pero la fecha ya pasó 45 días y nos dice que el estado es disponible. Lo que hace que nosotros la veamos en una página amarilla. Noten como cuando le cambié el nombre, también cambió el nombre en la página sin ninguna necesidad de reprogramar nada, solamente es una inserción de texto. Lo que podemos ver aquí también es el tema de cómo hemos venido desarrollando las pantallas. Esto es información reactiva, hemos definido plantillas para presentar información, por ejemplo, texto e imágenes, una forma de tabla comparativa, fundamentalmente para desplegar esta información. Esta es una tabla comparativa, se puede ver mejor, se puede apreciar mejor en un formato de escritorio, lo cual vamos a proceder a hacer en este momento y vemos cómo podemos también visualizar la información en un escritorio, como si fuera una tabla. Procederemos también a ver la simulación de las prácticas o por lo menos el tema que hemos estado viendo de incorporar nuestros entornos a renderización en tercera dimensión, que básicamente es como que el punto central, de este desarrollo, el hecho de poder mostrar la interacción que se tendría en un entorno real con las prácticas. Aquí tenemos la práctica número uno. Y este es más o menos el avance que llevamos, faltan algunas cosas por hacer. Sin embargo, les agradecemos mucho su amable atención durante este tiempo y cualquier pregunta puede ser respondida cuando así lo determine la organización del evento. Pues yo considero que, por ejemplo, en este caso, Dania Lima, que son como un equipo que también desarrolló un proyecto a nivel de, me parece que de SCORM, ¿no? No sé, si quieras comentar algo o preguntarle algo a nuestro ponente, Dania, por favor, adelante. Voy, perdón, es que, este, justo era un poquito, exactamente llegué como a la mitad, pero me pareció muy interesante. Nuestro trabajo que presentamos con Antonio Montero es en derecho, justamente en esta parte del uso de tecnologías. Y creo que ahí la gran limitante, no sé si también vieron este aspecto, son los costos del uso de aplicaciones y el cómo empiezan a ser una limitante. Al principio de la pandemia fueron gratuitos, muchos como promocionándose, pero después de ver el gran uso, incluso seguramente les pasó con Zoom y con otras herramientas, empezaron a ser de cobro. Y ninguna universidad, pues, toma en cuenta aspectos de costos para aplicaciones, incluso ustedes saben que para, incluso Office, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos resolver este problema un poquito? En accesibilidad, más que nada. Y adelante. Bueno, y algo que también, justamente, es una preocupación del profesor Palomino y de todos los que estamos en el equipo, es esta parte, justamente, de que tenemos que realizar una herramienta que sea escalable, pero que podamos desarrollar a nivel que no influya, no influyan factores económicos en su despliegue, ¿no? En ese sentido, y de hecho, justamente, una de las cosas que también se ha llevado tiempo es el tema de buscar herramientas que se denominan como software de código abierto, que son, básicamente, son mantenidas por una comunidad, no le pertenecen a nadie, pueden ser utilizados por cualquier persona, pero en sí mismos se les da mantenimiento. Yo todavía estaba pensando en eso, en código abierto. Justamente, ¿no? Hay alternativas, justamente, de código abierto, por ejemplo, para el tema de las reuniones, en fin. Pero, más que nada, lo difícil de la utilización de esas herramientas, primero, es investigar cuáles son las alternativas, cuáles existen, y después, el tema de la curva de aprendizaje, ¿no? Hay alternativas gratuitas para casi cualquier herramienta que conocemos popular, pero el tema es que luego la curva de aprendizaje es un poquito elevada, ¿no? Porque estamos acostumbrados a utilizar la herramienta, o luego carecen de ciertas características, pero, digamos, sirven para, de cierta forma, para realizar lo básico, ¿no? Es básicamente lo que estamos buscando nosotros también en este proyecto, implementar todo esto que tenga que ver con software de código libre. Perfecto, muchas gracias. Sí, yo creo que es un gran reto, y más que nada, la generalización, ¿no? Claro, sin duda. Me parece que quieres hacer alguna reflexión, Jimmy Peña. Realmente, bueno, yo iba a comentar en relación a las herramientas que también está comentando Josué, por cierto, es mi tocayo, yo soy Jimmy Josué. También me parece muy acertado también el pensar en esa práctica de usar tecnologías, software libre, ¿no? Porque, pues, si bien no nos podemos estar esperando de que nuestras directrices fundeen para algunas plataformas, ¿no? También visualizar y, pues, excelente también con ese punto, entre otros, de su presentación que realmente me ha gustado mucho el trabajo que traen. Pues, muchísimas gracias. A mí lo que me gustaría manifestarle en mi inquietud sería de que fuera una iniciativa ya, pues, para empezar, a nivel de todos los profesores de esa asignatura, y pudiéramos hacerlo más macro para poderlo llevar a nivel plantel y, obviamente, como un programa a nivel politécnico, a nivel UNAM, ¿no? Entonces, daríamos paso a nuestro siguiente, a la siguiente intervención, que en este caso sería, uy, si mal no recuerdo, estamos con Leti Morales, ¿verdad? Así es, estamos con Leticia. A ver, vamos a ponernos. Estamos aquí en la unidad. Bueno, voy a compartir pantalla. Soy Leticia Morales. Estoy en la Escuela Superior de Ingeniería Química Industrial, pero el trabajo es compartido con los compañeros de la vocacional número 7. Nos hemos encontrado situaciones después de la pandemia, bueno, primeramente que los alumnos tienen un rezago. Si te digan, sí, pueden verlo. ¿Pueden verlo? ¿Pueden ver la presentación? Sí, de hecho, tu libro es sumamente importante porque manejas lo de flashcards, ¿no? Para, y además personalizar. Utilizamos el Brains Escape, Brains Escape. Bueno, tenemos un problema porque cuando regresamos de la pandemia, el primer problema que encontramos es que venían chicos de las, vayanme diciendo el tiempo, porque yo soy muy, me gusta mucho hablar, pero bueno. Los chicos venían de normales, de Texcoco, venían de escuelas de ese tipo y no tenían los suficientes conocimientos, pero por ejemplo en matemáticas eran muy buenos y por eso se quedaron en la Escuela Superior de Ingeniería Química. Se comiendo con los compañeros de las vocacionales para ir reforzando, porque es donde nosotros tenemos el, el, donde nosotros tenemos la capacidad de poder intervenir entre ellos y nosotros. Podemos tener la comunicación. El trabajo es impulsar el aprendizaje de estudiantes a nivel superior con estrategias de gamificación en plataforma Brains Escape. Bueno, nosotros tenemos como objetivo diseñar materiales didácticos que fortalezcan saberes en la asignatura de química, a la vez que motiven la colaboración y convivencia de los alumnos politécnicos a nivel superior. Bueno, nosotros tuvimos como, bueno, el estudio se realizó con estudiantes politécnicos de nivel medio y nivel superior, a quienes se les motivó a diseñar tarjetas digitales tarjetas digitales educativas personalizadas o flashcards a través de la plataforma Brainscape con un recurso digital disponible de manera online en la web y además es gratuito, que permite diseñar tarjetas con información recopilada por docentes, investigadores y alumnos quienes crean sus contenidos y los publican para consultar de un grupo específico de estudiantes. Esto nos ayudó mucho, esta plataforma, porque, bueno, ahorita la vamos a explicar. Además, la plataforma contiene una base de datos con tarjetas flashcard que han sido creadas por profesores universitarios de facultades de todo el mundo y especializados en disciplinas como las ciencias o las humanidades, las cuales tienen contenidos específicos fáciles de memorización y además combina juegos en los que se aprende valorando del 1 al 5 la destreza, el usuario haciendo una personalización del aprendizaje. Porque era importante que fuera un juego, porque ahorita como los chicos tienen mucho lo de los videojuegos, el ganar para ellos es importante. Entonces se iban con premios, se iban con premios y esto los motivaba muchísimo. Bueno, la metodología fue en la plataforma, se aplicó y consistió a inscribir a un grupo de 53 estudiantes que cursaban el sexto semestre en el círculo escolar febrero-julio 2022, porque al incorporarse a clases presenciales después de estar trabajando en línea, mencionaron, tenían ciertas dificultades para responder su guía de estudio para el ingreso al nivel superior, además de que en su curso de química comprobara que tenían muchas dudas en lo que sería química 1 o química elemental, química orgánica. El procedimiento para el diseño de las tarjetas, perdón, se hizo un procedimiento para el diseño de las tarjetas por parte de los maestros de nivel medio superior y posteriormente se formaron equipos de estudio para crear la forma, de forma colaborativa, sus propias tarjetas. Después, bueno, ya se accede a la URL, esta se les da, y se le da clic en la parte superior derecha. Estos son los pasos. Ustedes, por ejemplo, es que ya me queda poco tiempo. Sí, pero no se ve. Me queda poco tiempo. ¿Ustedes entran? Ah, perdón, 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 perdón. Es que estamos, no, perdón. Sí. Perdón, perdón. Entran a la plataforma. Ya, a ver. Dios mío, ¿qué les está haciendo? Aquí está ahí. Entran a la URL, entran a la plataforma, tienen los tutoriales. Perdón, ¿tienen los tutoriales? Tienen los tutoriales, tienen videos y tienen los libros. Entonces, ustedes pueden escoger. Entonces, para hacer las tarjetas, se hace el equipo de alumnos y los van haciendo y se les dan puntuaciones de acuerdo a la pregunta. Bueno, me voy a ir a los resultados. Eso nada más es entrar a la página. Los resultados del diseño de las tarjetas digitales, promovió el adquirir y utilizar con autonomía conceptos básicos de química, fortaleció la actividad verbal, física y mental de los estudiantes politécnicos, convirtiendo la educación en un momento participativo que mejora la capacidad de comunicación. Se impulsó la socialización y se construyeron vínculos con los participantes de los equipos. Y después se aplicó una rúbrica. No, ya no. A ver, sí, sí la venía. Después, aquí están los pasos. Para irlo seleccionando, está en la ponencia, uno por uno. Y después aquí tenemos los resultados. Voy a hacerlo un poquito más. Dice, mediante la tarjeta se han reforzado mis conocimientos básicos sobre conceptos, leyes, teorías más importantes de la química para posteriormente aplicarlos en las unidades. de aprendizaje que cursaba en los siguientes semestres de nivel superior, 50% dijeron que era cierto, que era excelente. Me ha permitido familiarizarme con la metodología, con la terminología científica para emplearla de manera habitual el 51%. Todos estuvieron por encima de que estaban conformes con lo que habían aprendido. La información de las tarjetas de la plataforma es clara y precisa. El 52% respondió que sí. Con las tarjetas, mi motivación por trabajar colaborativamente con mis compañeros de equipo y del grupo en general, ha aumentado el 50%, los 50 alumnos dijeron que sí. Utilizar las tarjetas ha incrementado mi interés por la unidad de aprendizaje, el 52% contestó que sí. Con las tarjetas puedo adquirir y utilizar con autonomía conocimientos de diversas disciplinas científicas y tecnológicas de las unidades de aprendizaje. 51% de los alumnos dijeron que sí, totalmente. He trabajado de manera más activa al utilizar las tarjetas. El 49% respondió que era excelente. Permitió adquirir aprendizaje con mayor facilidad y sin aburrirme, el 53%. Utilizaría la plataforma para estudiar y reforzar tus 10 unidades de aprendizaje que cursas actualmente. Todos dijeron que sí. Las utilizarías en los siguientes semestres a cursar, el 50% de los alumnos dijeron que sí. Bueno, las conclusiones. Se observó en algunos alumnos el incremento de su autoestima y se favoreció el desarrollo de la creatividad. Las prácticas lúdicas son de carácter socializador favoreciendo el desarrollo de valores y permite el autoconocimiento, la regulación y el aprendizaje. El juego es una actividad que constituye el desarrollo de las acciones, la decisión, la interpretación y la socialización. Y empleado de manera correcta, construye una valiosa estrategia metodológica para desarrollar la capacidad de aprendizaje efectivo, así como desarrollar habilidades y detestes por medio de juegos estructurados y guiados por el docente, además de proporcionar entretenimiento, despiertas de interés por el aprendizaje. Pues muchas gracias, pero estas son nuestras referencias, pero aquí lo que nos ayudó fue precisamente para ya hacer una plataforma por parte de nosotros, dentro de la plataforma empezar a trabajar lo que sería nomenclatura, que es un problema que tenemos general todos los profesores en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Indústrias Extractivas del IPN. Gracias. Guau, me he quedado con la boca abierta de verdad aquí, está genial el proyecto que pudiste llevar a cabo y recuperar la opinión de tus alumnos, es todavía más rico, sí. No sé si tengan alguna pregunta para la compañera. Sí, adelante. Muchas gracias y muchas felicidades. Creo que realmente este tipo de herramientas que pueden potencializar el aprendizaje de los alumnos es sumamente importante. Mi pregunta es si se realizó de casualidad un cuestionario previo y posterior a esta intervención, o cómo se midieron también los resultados, solo con esta encuesta final o hubo alguna encuesta previa? La encuesta fue final, pero el problema es cuando llegan a la Escuela Superior de Ingeniería Química. El problema es que ellos no tienen los conocimientos básicos, ahorita no tanto los de Politécnico como los externos. Entonces, esto se está haciendo ya tanto para el nivel, en la vocacional número 7, con los compañeros de la vocacional número 7, y con dos profesores del ESIC que tenemos seis grupos, pero ahora ya para nomenclatura. Entonces, es una muy buena observación si vamos a hacer primero prueba, siempre lo hago, pero ahorita como fue en colaboración con ellos, se hizo de manera solamente final. Siempre hacemos un previo y también hacemos prueba piloto. Pero en este caso, como ellos ya tenían la iniciativa, yo dije, bueno, ya he trabajado con ellos en otros proyectos, pero siempre estamos en colaboración. Entonces, pues esa es mi respuesta. Una de las situaciones que se nos ha dado en Química es que siempre hemos trabajado con juegos, con juegos didácticos antes de la pandemia, y tenemos ahorita el reto, sobre todo para nomenclatura, hacerlos digitales. Pues, no sé si quede contestada, pero bueno, ahí vamos. Apenas acabamos de salir de la pandemia. Y tú detectaste una problemática, ¿no? Y efectuaste una acción ante esta problemática. Así es. Pues siempre son los retos el estar trabajando siempre para mejorar. Porque antes era, bueno, yo siento que era para mí más fácil hacer los juegos en el salón, pero de clases, pero ahorita, pues, no por todas las limitantes que nos pusieron, por el sistema híbrido, y ahora que ya estamos en presencial, pues, bueno, tenemos el problema de que están en huelga. Nos ha dado la oportunidad de trabajar. Pero, pues, tenemos esos problemas. Pues, Leti, a mí me gustaría mucho hacerte la invitación, que me imagino que lo estás haciendo, pero también, pues, para un poco comentarlo entre todos, de hacer comunidad con nuestros compañeros docentes para intercambiar estos saberes tan ricos que tienen, que tenemos respecto a nuestra práctica y poder intercambiar todas estas estrategias que son muy, pero realmente, sobre todo, muy capacitadas a su disciplina. Bueno, y pasaremos a la intervención de Antonio Montero. Él está colaborando con nosotros con una intervención acerca de esta misma línea, Leti, Gamificación en la Ensenanza del Derecho a nivel licenciatura mediante plataformas digitales. Hace una revisión de la literatura. Y, pues, adelante, Antonio, compártenos. Hola, muy buenos días. Pues, primero que nada, para agradecer este importante espacio para compartir este adelanto de investigación. Ahora sí que mil disculpas por la pregunta, pero ¿de cuánto tiempo disponemos para exponer? Me había quedado que eran cinco minutos, ¿correcto? Sí, pero tú, adelante, tienes considerado un poco más, pues, podríamos extendernos a diez, pero yo te aviso, ¿ok? Perfecto, muchas gracias. Voy a compartir pantalla... Permítanme un segundo. Sí, permítanme. Un segurito. Listo. No sé si ya se vea lo que estoy compartiendo. Claro. Una presentación de PowerPoint. Sí, ya se ve. Listo. Perfecto, muy bien. Voy a tratar de ser rápido y no retrasarme mucho para ir con los hallazgos. De entrada, pues, ¿qué definimos por gamificación? Aplicación de técnicas y mecánicas de los juegos. La gamificación como técnica didáctica parte de la teoría del juego e integra dinámicas mecánicas y componentes que generen enganche, involucramiento y motivación. ¿Qué no es gamificación? Pues, no es convertir todo en un juego, no son mundos virtuales en 3D, no son juegos en lugar de trabajo, y, pues, también, no cualquier juego es gamificación, ¿no? Por ejemplo, hacer un crucigrama con conceptos jurídicos, pues, no es gamificar la enseñanza del derecho. Como ya lo mencionaron, los muchachos actualmente, pues, son nativos digitales, son ávidos consumidores de contenido. Yo, más que nativos digitales, diría que son colonizados digitales, porque, pues, consumen mucho y no usan esa tecnología para producir. Y eso ya encontramos literatura que lo comprueba, que cuando, pues, felices en el Netflix, miserables en el Classroom, ¿no? Hay que reforzar sus competencias digitales para aprendizaje. Todos ya sabemos que, pues, los catedráticos universitarios son un grupo más bien disímil. Hay por lo menos tres generaciones, cada una con sus definiciones diferentes y approach diferente hacia cómo la tecnología debe o no debe de integrarse. Eso también es un problema. Otro problema, pues, que también todos enfrentamos fue la pandemia por COVID, que el docente tuviera o no tuviera competencias, pues, tuvo que aplicar, este, tecnologías para dar las clases. Para dar clases mediante estas herramientas, pues, se sabe que se tiene que hacer una adaptación curricular, cosa que no ocurrió cuando se integra un sistema así de emergencia. ¿Qué fue lo que pasó? Particularmente en el área de Derecho, que, pues, este, los profesores adaptaron sus clases magistrales a Zoom y nada más ponían el Zoom, no paraban de hablar, terminaba la clase y, pues, si el alumno, este, atendía o no atendía, pues, les daba más bien igual, ¿no? Se daba clase cátedra como en el siglo XIX, pero, pues, con la tecnología del siglo XXI. Eso ya saben a qué llevó, pues, a síndromes como la fatiga de Zoom. Pero nosotros encontramos qué opciones hubo, además del Zoom, durante esta pandemia y cómo estas podrían ayudar a que los estudiantes se integren. Vamos a platicar un poquito sobre la metodología que usamos para la selección de artículos. Buscamos en RefSec, Gestor y Dialnet con los términos de búsqueda, gamificación y derecho. Y esto nos arrojó 184 artículos. Antania tiene una pregunta. Sí. Por la intervención. Solo saber si está cambiando de diapositiva. A ver, un segundito, por favor. Es que no escuché la pregunta. ¿Puedes plantearla de nuevo, por favor? Sí, está cambiando de diapositiva porque estamos viendo solo la primera. Ah, caray, sí estaba cambiando de diapositiva. No sé por qué, este... Híjole. No sé si dándole el refresh a lo mejor. Ahora sí. A ver. Híjole, qué... Qué, caray. Este, sí, es que estoy... A ver, díganme si se ve, por favor. Sí, sí se ve. Sí, ya se ve. Se ve metodología. Estamos en una que dice metodología, ¿verdad? Correcto. Sí. Bien, de acuerdo. Gracias. Bueno, bien. Sí. De metodología, ¿se ve ahorita? Sí, sí, la podemos observar. Si gustas, practicar recorriéndolas y te decimos si se recorren o no. Perfecto, muy bien. ¿Sí? ¿Se ven? No, no se mueven. Vaya, ok. Ahora sí ya se cambió. Bueno, si no, en la vista así, pues, de diapositiva, ¿no? Así, en la que no es de demostración. A ver si así sí se ve, ¿no? Yo creo que te va a hacer una columna. Bueno, muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, hicimos, este, una búsqueda en tres bases de datos con los términos gamificación y derecho. En Refsec, en Gestor y en Dialnet. De esta búsqueda, obtuvimos 184 artículos. Se revisaron por pares, de manera cegada, y se eligió un total de 13 artículos. El criterio para elegir esos 13 artículos fueran que fueran artículos que reportaran resultados de investigación con la experiencia de gamificación en el aula. Aquí está un poquito más cómo se hizo la depuración. De los 13 artículos, nos centramos exactamente por estudios de casos. Vamos a platicar un poquito sobre los resultados. La inmensa mayoría de los artículos encontrados fue en España. Ahí hubo un programa para apoyo para estrategias de innovación. Y a partir de ese es que encontramos nuestros resultados. Las asignaturas con mayor mención fueron derecho romano, derecho civil y derecho fiscal o financiero también. Las plataformas que usaron para gamificación fueron mayormente Juicis, Cajut y Sócratif. Todas ellas con mucha diferencia. Principalmente fue Cajut, que tuvo siete menciones. Juicis y Sócratif estaban lejos con dos menciones cada una. Los resultados del ejercicio en la mayoría de los reportes se presentaron como encuestas de valoración a los alumnos con la experiencia de gamificación. La totalidad de los estudios tuvo resultados favorables en lo referente a las dinámicas y a la percepción y a la percepción de aprendizaje. El común denominador de las dinámicas de gamificación fue utilizar estas para efectuar cuestionarios. Solo en una investigación encontramos presentes simulaciones de casos, por lo que hay una clara subutilización de las mecánicas de juego que bien podrían trasladarse a simulaciones de audiencia o a práctica forense. Dentro de las limitaciones que encontramos en los estudios fue que la mayor parte no realizó una sistematización tanto de la intervención como de la evaluación de satisfacción del estudiante con herramientas validadas. En la mayoría de los estudios tampoco se hizo una medición que mostrara si las dinámicas de gamificación tuvieron un impacto sobre el proceso de aprendizaje, no contando con grupos de control ni con aleatorización de los grupos. Otra cosa que nos llamó la atención es que en los estudios referidos tampoco se encontró que se reforzara el enganche de los estudiantes a la dinámica de gamificación mediante el uso de insignias o méritos. De conclusión a este estudio de literatura encontramos que la gamificación se ve más bien como una actividad complementaria a una impartición de la cátedra preponderantemente basada en clases magistrales y eso se puede interpretar como que los catedráticos no confían en que dicha técnica sea sustitutiva de métodos de enseñanza tradicionales. Lo que también ya se mencionó en la anterior o en anteriores intervenciones hay docentes particularmente en el área de derecho que consideran que pues esto los devalúa o desvirtúa la educación o los sustituye y pues bueno también en particular en esta área pues sí hay una clara connotación de narcisismo docente que bueno también eso es parte un poco de la personalidad del abogado. En fin pues agradezco su amable atención y si hay alguna pregunta pues creo que tenemos tiempo de sobra. Yo lo que consideraría es que estás abriendo una puerta hacia un área que aún tiene mucha potencialidad justo tú mencionas que se desconoce yo pensé que era a nivel México pero ya con el repaso de literatura que haces pues realmente muy poco ¿no? lo que se maneja en esa disciplina acerca de unicamificación sobre todo porque ellos tendrían que saber cómo adecuarla a su a su práctica de hecho abonando mi terreno yo yo hago una investigación de justo el método de casos este tiene un origen en en el derecho y de ahí es recuperado el método de casos como una estrategia tecnopedagógica con ayuda del video y se generan las discusiones preguntas de bueno preguntas ¿no? y se está todo enfocado hacia una reflexión o la posible solución de ese caso entonces también considero que dentro de la misma disciplina de derecho en México es poco es poco empleada por las razones que tú detectaste dentro de nuestros docentes de leyes pero siento que apenas estás abriendo el panorama porque estás detectando todavía muchas cosas en ese sentido hacia dónde te gustaría ir dirigiendo futuras investigaciones sobre este tema pues efectivamente sí nos gustaría retomar básicamente lo que hemos visto es que a nivel México hay varias propuestas conceptuales sobre cómo implementarlo pero no hay pues estudios empíricos esto se dio en España porque efectivamente pues hubo un impuesto presupuestal dentro de un programa institucional para ayudar a la cátedra y hay como incluso cinco artículos que son de la misma universidad me parece la de Alicante sobre gamificación incluso hay una que tiene una propia biblioteca de recursos de gamificación a nivel institucional ¿no? ¿qué nos gustaría a nosotros hacer un estudio desde cero con experiencia a nivel salón tomar grupos y efectivamente también hacer un muestreo a ver si estas técnicas efectivamente inciden en la evaluación en la fijación de conocimientos para los estudiantes que al fin y al cabo pues eso sería para nosotros lo más importante que el estudiante realmente empiece a dominar los conceptos y que esta herramienta les sea útil precisamente para eso pero sí efectivamente aquí en México en particular la enseñanza del derecho sí es sumamente tradicional ¿no? muy muy enfocada al magíster Ditsit y sí hay barreras que romper ¿no? digo afortunadamente pues hay docentes más jóvenes que sí están interesados sí muy interesante Miroslava muchas muchas gracias gracias Antonio por compartirnos esta experiencia y también yo le veo muchísimo futuro a esto que mencionas mi pregunta es acerca de la gamificación ¿crees que nos puedas regalar algún ejemplo de gamificación en el ámbito de derecho porque bien mencionabas poner una plataforma de Zoom y dar una conferencia o platicar nada más con los alumnos pues realmente no es aplicar las tecnologías entonces bueno algún ejemplo que nos puedas compartir no por supuesto por supuesto gracias por la pregunta en la literatura que revisamos y en las estudios a fondo con experiencias de grupo la herramienta que más usaban es una que se llama Cajut ¿qué es un Cajut? es un cuestionario en línea está muy en la comunicación háganse de cuenta que se ve como un Jopardy el programa de juegos el docente diseña un cuestionario puede ser de opción múltiple o dicotómico y ¿qué es lo que pasa? el docente pone en la pizarra ya sea en el classroom o en un salón real también se puede usar esto y tiene un número los estudiantes con su celular copian ese número lo meten en la app de Cajut y ellos ya están ingresados con un nickname a la dinámica de juego ¿qué es lo que hace el profesor? proyecta mediante un monitor o un proyector las preguntas y los estudiantes contestan en tiempo real y ahí también hay una dinámica de competencia entre los estudiantes se puede decir bueno ¿quién contestó correctamente? ¿quién contestó a tiempo? se pueden hacer scores y lo que comentan en los reportes de literatura es que sí realmente sí se emocionan sí se enganchan los estudiantes incluso pues de desorden de que empiezan a alzar la voz y digo no bueno no se trata de gritar se trata de presionar rápido la opción pero vamos parece interesante también como mencionó la doctora Lima ahí el detalle es la limitación presupuestal ¿no? que realmente la herramienta ya la están empezando a cobrar entonces para aplicarla sí sería pues interesante que la universidad hiciera una cooperación por lo menos a nivel experimental para poder llevar a cabo una experiencia con esto porque sí no es open por lo pronto que ajuste y fíjate que también abonando un poco yo consideraría recuperaría finalmente esta parte tan importante que mencionas tú respecto a que esta gamificación que encontraste tú en tu investigación finalmente solo sirvió como para repaso final en ciertos conceptos o cierto pero para ser considerada como una estrategia propiamente tendría que ser vista como a largo y además ya con los fines que tú pretendes o sea realmente ver si hubo un aporte significativo al aprendizaje entonces me parece muy importante verlo más como una estrategia que no nada más verlo como una actividad de juego para repaso de un tema ¿no? No, efectivamente hay todavía mucho campo particularmente en derecho para explorar sobre gamificación digo realmente el concepto pues vamos tiene como 10 años no es así tan de amplio arraigo realmente la literatura más vieja que encontramos es de 2011 ¿no? entonces y todas las experiencias que ahorita seleccionamos son de pandemia son artículos de 2020 y 2021 ¿no? sí, sí, sí hay mucho 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 por explorar en la materia muchísimas gracias te agradezco mucho tu intervención Antonio y pues vamos a dar a nuestro siguiente ponente que sería Jimmy Josué Peña y él nos va a hablar acerca del aprendizaje basado en proyecto aplicado en tecnologías emergentes adelante Jimmy por favor gracias buenas tardes bueno pues me ha parecido para empezar interesante como cada uno desde nuestra trinchera digo porque nos hablaban ahora sí de música de leyes de química termodinámica y ahora yo vengo con otra área pero todos convergemos en ese punto de cómo transmitir de una mejor manera a la siguiente generación los conocimientos de cómo nosotros aprendimos que yo recuerdo me violaban al 100% por un examen bueno pero pues a eso nos trae y también agradezco este espacio de Somerse que recién identifico soy del tecnológico superior del sur del estado de Yucatán ok entonces desde aquí de la tierra de la cochinita pibil les comparto un poco de mi experiencia de la aplicación de pues esta metodología de aprendizaje basado en proyectos previo a mostrar alguna presentación pues este con inicio con los jóvenes en un momento hablaré de esa de la parte de metodológica pero también les presento algunas plaquitas electrónicas con las cuales van a estar familiarizándose y ya aquí presento algunos tengo tengo otras este les presento así como también algunos materiales como este sensores y actuadores este resistencias y demás yo no soy electrónico yo soy del área de yo soy doctor en el área de sistemas va entonces este la parte de la fusión de esas tecnologías al estar aplicándolo hacia un área de mi entorno es lo que me trae a ustedes a compartirles en este momento mi pantalla ahora de lo que estoy compartiendo sí tengo entendido que tu proyecto está en un contexto híbrido ¿no? sí pero yo quiero saber si se está viendo ya mi pantalla todavía ok va ok intento nuevamente me dice que ah ok no tienes permiso para compartir tu pantalla me indica a veces hay que configurar desde la computadora el permiso para presentar cámara y video bueno a mí me ha pasado pero en el caso de Jimmy porque él es el que ha tenido problema para ok ya adelante Jimmy sí ok entonces lo que entiendo es que sí se está viendo ya aprendizaje base en proyectos correcto ok bueno pues perdón ya por ese detalle pero bueno trabajo junto con unos compañeros que es Orlando y Arturo pertenecemos a un cuerpo académico de tecnologías emergentes en comentar tanto Orlando como un servidor somos del área de sistemas Arturo es el del área de bioquímica y hay un compañero más que también trabaja con nosotros que él es electrónico bueno pues entonces el contexto de la investigación dentro de la necesidad de estar compartiendo a los jóvenes esta parte de la enseñanza de cómo aplicar tecnologías emergentes cuando teníamos una pandemia cuando teníamos algunos detalles que no nos permitían del todo trabajar directamente entonces estamos viendo cómo motivarlos hacia ese tipo de participación pues ya posterior tuvimos una oportunidad de adquirir algunos materiales y estar compartiendo para que ellos puedan trabajar de forma colaborativa en equipo y estar motivándolos por ejemplo nosotros bueno ok voy a hablar de la metodología para decir qué es lo que planteo la metodología que presentamos ahora en 5P algo para una mnemotecnia preparación pregunta planeación proyecto presentación donde la preparación de forma inicial le presentamos a los jóvenes miren estas son las placas esas tienen esas características y demás esos son los tipos de resistencias esos son por ejemplo los sensores un reloj de tiempo real de ese 32-31 tenemos un sensor de temperatura y humedad con tales características también tenemos para medir presión barométrica y también como actuadores podemos levantar un motor podemos levantar esto de acuerdo al voltaje explicarles este va a ser la parte de preparación adicional claro presentamos el tema de nuestra asignatura por ejemplo en mi caso yo imparto del área de inteligencia artificial bueno posterior aquí ya está la parte de la preparación entonces viene la pregunta por ejemplo la que se presentó es oye ¿cómo puedes tú apoyar a los productores de chile habanero de la región para un control automático en sus hibernaderos? ok entonces ellos ah pues es cierto mira en tal rumbo hay un hibernadero oye ¿por qué comento esto? porque es dentro de nuestra región hay esa familiaridad para los jóvenes después de que se lanza la pregunta entonces viene la parte de planeación ok entonces ¿qué hacen en planeación? organizamos a los jóvenes para que ellos puedan establecer sus entregables sus tiempos para el desarrollo ya que ellos están listos ahora sí continuamos en guiarlos de una forma tutelar para la realización del proyecto cuando ellos ya tienen su prototipo listo para responder cómo poder apoyar a los productores de la región para el control automático de sus hibernaderos entonces ya viene el momento de la presentación donde es una presentación libre una disertación donde ellos muestran cuáles son de acuerdo a sus entregables y sus tiempos para ello pues también estar evaluando esta parte del aprendizaje manejamos rubricas bueno pues una claro son pequeñas por el momento de que no podemos alcanzar a ver detalles pero la idea es comentarles una rúbrica para la evaluación del proyecto durante la ejecución para estar viendo cómo van observando que la evaluación del proyecto se realiza en dos tiempos a medios y a final así como también la de salida la de satisfacción de lo que presento aquí en el lado derecho donde es una satisfacción para ver oye cómo te fue a través de las rúbricas cómo te fue en tu aprendizaje basado en proyectos de acuerdo a este planteamiento que se te realiza bueno pues posterior a ello ¿qué fue lo que encontramos de los jóvenes? bueno pues en relación a las rúbricas la primera del lado izquierdo vemos rúbricas de evaluación han mejorado mi aprendizaje cuando las he utilizado bueno y dicen ellos pues sí sí me sirve porque normalmente me dejaban una tarea una actividad y yo no veo cuáles son los puntos bueno pero con la rúbrica yo me estoy guiando para saber ya logré eso no he logrado entonces como que ellos están buscando la el cumplimiento de todos los puntos de la rúbrica y en eso es en lo que les ayuda mientras que la otra dice oye es transparente y justa con el profesor las he usado para revisar mi proyecto es otra de las que nos llamó la atención ok no voy a presentar todas las preguntas solamente esas dos en gráficas pero ahorita vamos a ver algunos detalles de más pero algo también adicional a comentarles ah por cierto de esa última es decir los jóvenes con un 47% de totalmente de acuerdo decían oye me parece más justo de esa forma con el profesor y lo otro que les iba a comentar que también algo que no puse aquí en gráficas pero me llamó mucho la atención que ellos prefieran evaluar a ser evaluados aplicando las rúbricas ¿verdad? dice no yo prefiero ver cómo le fue al otro y no que el otro me revise a mí otro de lo observado fue en cuanto a las competencias y claro me hablo de competencias entonces ahí se clasifica normalmente en tres grandes grupos ¿cuáles? las instrumentales las interpersonales y las sistémicas donde en el primer grupo vemos como el análisis síntesis y toma de decisiones fue lo que les lo que aplicaron de una mejor manera lo que más practicaron en el caso de las interpersonales fue el trabajo en equipo el compromiso ético y también las habilidades interpersonales en la siguiente gráfica competencias sistémicas la creatividad investigativa saben que ellos van a presentar lo que definieron como desentregables para llegar al objetivo de cómo apoyar a los productores de la región algo que pues ahí se esperaba pero mínimo las letras están muy chiquitas ¿no podrías ampliarlo un poco? ok sí gracias sí con gusto gracias por la observación este bueno pues ahí estamos viendo la que por ejemplo en las interpersonales la que menos crítica y autocrítica la que menos en sistémica el liderazgo o bien organizar y planificar bueno es cierto como que algunas cosas le dieron más peso en la en el desarrollo del proyecto en la parte de tecnologías ok entonces ahí como participaron de 205 alumnos que hay en la carrera de sistemas computacionales que es en donde me toca estar compartiendo seleccionamos una muestra de 90% de con 90% de confianza y 5% de margen de error pues ahí teníamos 127 alumnos en total para también trabajar con grupos completos y a estratos naturales trabajamos con grupos de tercero quinto y séptimo grupos completos para lograr la cuota de los 117 bueno en verde vemos cómo está ahí el total de la población y tiene ahí un comportamiento donde algo que me llamó la atención aquellos que son de primer ingreso por decir los de tercero claro los de primero no los tomó se encuentran por esto que ellos también les falta un poquito más en la parte de para estar aplicando esas tecnologías entonces a los de tercero se iba más por la placa Arduino Nano pero en su mayoría se fueron más por la placa no de MSU bueno y cuáles son los motivantes de una o de otra placa también porque nos interesaba identificar por qué el alumno decide por una o por otra porque la mayoría fue por no de MSU porque decían yo puedo usarle leyendo las variables del invernadero y de una vez se lo mandó por internet al productor pero ese el enviar por internet es lo que no eso es lo que tiene la no de MSU donde se fue la mayoría pero por qué los de tercero no fueron por la Arduino Nano porque dicen ah platicando con ellos y de acuerdo a las encuestas de salida que veíamos es que si es cierto la otra presenta esta salida de internet pero eso a su vez a mí me complicaba un poco porque yo necesitaba estas habilidades de conocimiento porque la no de MSU se programa con el ambiente de Python pero yo he trabajado más con C que es lo que compete para Arduino Nano entonces ahí viene hay algunas características de los IDE de los lenguajes de programación otra cosa a pesar de que nosotros teníamos ya algunas tarjetas ellos querían comprar las suyas entonces algo que también la no de MSU es más económica y eso también guió a la decisión del alumnado bueno pues ahí están algunos chicos ya en el salón trabajando en sus momentos de de la organización para la parte de la planeación del AVP entonces este lo que identificamos que el AVP como yo iniciaba oye es algo interesante si es cierto así como nuestros compañeros hablaban en química termodinámica leyes música bueno el AVP también en tecnologías emergentes les deja un grato como decimos coloquialmente sabor de boca a los jóvenes donde ellos pueden identificar como su nivel de aprendizaje fue un poquito mayor a la forma tradicional las competencias que ellos empiezan a estar aplicando así como veíamos hace un rato yo hablaba de las competencias sistémicas de las interpersonales las instrumentales también fortalecemos obviamente las tecnologías emergentes que era el punto a identificar con los jóvenes ellos pudieron hacer comparativos y el impacto del aprendizaje donde ellos salen favorecidos al aplicar de una forma diferente les agradezco espero haber sido pues ahora sí claro con lo que trataba de compartirles de cómo los chavos al aplicar AVP con tecnologías emergentes para ellos fue satisfactorio sobre todo viendo cómo lo podían resolver algunos lugares que ellos ya identificaban cómo son los cibernaderos está muy interesante no sé si David Palomino quiere hacer alguna intervención porque al ser ingeniero bueno me pareció interesante todo lo que lo que habla acerca de en todo esto de las nuevas tecnologías pero bueno cómo cómo aplican todas las encuestas que realizan a los alumnos ok sí gracias las encuestas que se realizaron los alumnos todo fue por Google Forums pues también aprovechando que Google Forums ya también nos da una hoja de cálculo ya de salida nos da unas gráficas aunque no nos basamos solamente en ellas sino a partir de ellas ya las transformamos las salidas y seguimos con ellas pero respondiendo de forma directa una herramienta que nos ha gustado es el Google Forums para poder aplicar tanto las rúbricas como las encuestas de salida aunque claro como están en escala de Likert por eso es que le comento que lo transformamos porque la hoja de cálculo que nos genera Forms nos dice totalmente de acuerdo o sea y así va entonces solamente es una transformación para poder generar ya los datos esto último que nos hace es muy interesante que haya sido en escala de Likert si Miroslav adelante me parece que es Leticia la que alzó la mano felicidades maestro gracias ¿qué impacto tiene en la comunidad cuánto tiempo tienen con este proyecto y qué impacto tiene la comunidad yo le digo porque por problemas de salud yo tuve que empezar a sembrar aquí en Texcoco mis alimentos y todos son orgánicos pero ahí como comunidad en Medina perdón en Yucatán que es precioso ¿qué impacto tiene? porque lo que yo he visto es que ahí son como un poquito más cerrados no son tan abiertos como aquí a las tecnologías ok este bueno como comentarles bueno para empezar este el tecnológico al cual estoy adscrito para empezar es un nombre raro es Oxcuscap es la localidad en la que estamos estamos a 100 kilómetros de Mérida y por lo tanto aquí es una zona donde el circulante pues es a partir de el trabajo de agrícola entonces aquí lo fuerte es con cítricos y chile habanero dentro de de las mayores producciones entonces si es cierto de pronto han tenido algunos como que al pollo del gobierno pero eso ha sido mínimo pero para que puedan ellos lograr sus cultivos en su mayoría para por ejemplo para el tomate para el chile habanero entonces es a través de hibernaderos y nosotros vimos esa necesidad así como en otra oportunidad la pudimos compartir cuando trabajamos con cítricos que pues ahí ya era a través de gps y otros y otros detalles pero ha sido satisfactorio ver como los jóvenes se interesan también en en lo que hay en nuestro medio para que ahí se esté aplicando la parte de tecnologías donde pues ya estamos el cuerpo académico tenemos ya siete años de estar trabajando en él pero pues ya tenemos algo recorrido en en la aplicación de tecnologías emergentes a diferentes áreas así como comenté hace rato hacia la parte citrícola también hemos trabajado en sistemas expertos para recomendadores para la pitajaya y así diferentes detalles pues muchísimas gracias de verdad me he quedado fascinada con con cada uno de nuestros proyectos y le vamos a dar la bienvenida a nuestro último ponente que es Iván Miguel García él va a hablarnos acerca del recurso tecnológico también en esta línea de la gamificación es un caso de estudio en el nivel universitario para identificar estrategias de aprendizaje adelante Miguel muchas gracias al momento estoy compartiendo pantalla esta como que es una constante también en nuestro grupo de estrategias gamificación la incorporación de la tecnología un momento está grabando aquí ustedes me dicen si pueden ver este en mi pantalla aún no estos problemas técnicos de último momento voy a ver aquí que tenía todo abierto bueno que ya está cargando sí aquí aquí estamos ya te podemos ver Miguel ay perdón es que aquí tengo varias cosas voy a compartir directamente la pantalla para que no haya problema este entonces y aquí y ya estás compartiendo directamente aquí la presentación porque si no luego pasa que se comparten otras cosas que no entonces aquí me dicen si ya pueden ver el powerpoint el powerpoint no aquí está la verdad si gustas refrescar tu pantalla a ver si así ok voy a dejar de compartir y compartir acá entonces yo creo que una ventana directa para que no haya problema aquí está sí ahora sí ahora sí podemos verla perfectísimo muy bien pues nuevamente digo ya ya hemos estado comentando algo ya lo he estado escuchando pero bueno nuevamente pues buenas tardes a todas y a todos por su presencia en este congreso de SOMESE este es un trabajo desarrollado por la doctora Elizabeth Acosta la doctora Elena Ruiz y su servidor Iván Miguel García y bueno tenemos ahí en presentarles este trabajo titulado recurso tecnológico basado en gamificación caso de estudio en el nivel universitario para identificar estrategias de aprendizaje entonces bueno básicamente lo que vamos a revisar es una breve introducción respecto del trabajo posteriormente la fundamentación con la cual nos estamos basando para desarrollarlo lo cual conlleva a la serie de pasos para poder obtener nuestros resultados y finalmente breve discusión y conclusiones respecto del obtenido entonces bueno primero quisiera comenzar mencionando que autores como Paul Pintrich proponen la teoría de aprendizaje autorregulado y esta es una teoría que específicamente está centrada en elementos que son cognitivos y de motivación entonces bueno básicamente esto refiere a que los estudiantes deben fijarse ciertos objetivos de aprendizaje y con ello desarrollar metodologías desarrollar procesos para alcanzarlo y ello permite regular algunas variables o algunos aspectos como su motivación o su comportamiento entonces este mismo autor Paul Pintrich específicamente afirma que existen dos estrategias al momento de regular este aprendizaje las primeras son las estrategias cognitivas que básicamente refiere únicamente a repaso de conceptos o acomodo de información hasta cierto punto en un nivel un poco básico y posteriormente estrategias metacognitivas un poco más complejas respecto de que el alumno o el docente ya planea ya da seguimiento y sobre todo puede regular las tareas que necesita desarrollar para alcanzar esos objetivos académicos esto pues respecto de su proceso de aprendizaje entonces yo pienso que aquí iría muy de la mano lo que pasó con Antonio Montero que lo que ella detectó es que estaban lo que él detectó es que estaban en este nivel que tú mencionas en un como un primer nivel sin ser llegar al documento cognitivo la estrategia de gamificación exactamente sí sí de hecho Antonio comentó algo muy puntual bueno ahorita que tocan el tema respecto de que algunos autores afirman que la gamificación per se algunos autores precisamente no la consideran como un habilitador o como un complemento a la clase sino que necesita estar ligada a esta didáctica de alguna asignatura para poder entonces sí tener este alcance académico entonces sí realmente hablamos pues de esta misma sobre esa misma línea base entonces bueno sí fue un comentario bastante puntual y bueno entonces aquí continuando brevemente bueno Paul Pintrich entonces para medir esas estrategias para realmente asegurar en qué nivel se encuentran los alumnos propone un cuestionario conocido como SMSLQ que bueno básicamente se traduce en español como manual de cuestionario de estrategias motivadas para el aprendizaje este cuestionario se compone de dos secciones principales y a su vez cuenta con diferentes subcategorías particularmente para este trabajo que hoy vengo a presentarles nos enfocamos directamente en la segunda sección titular de estrategias de aprendizaje y en sus nueve subescalas únicamente se eligieron las primeras tres repetición también como conocida como ensayo elaboración y organización esto básicamente porque son los niveles más básicos hasta cierto punto de la metacognición y de la cognición y sobre todo nada más se pretende ahorita de inicio entender cómo el estudiante regula su comportamiento más allá de conocer qué elementos externos utiliza y que básicamente de eso tratan las otras subescalas entonces bueno aquí al final de esa diapositiva podemos observar brevemente algunos de los aspectos algunas de las tareas que nos propone el autor respecto de cada una de esas subcategorías y pues vemos cómo progresivamente se va aumentando hasta cierto punto la complejidad respecto de los de las estrategias que utilizan los estudiantes para bueno alcanzar sus objetivos de aprendizaje y pues por ende que escriben su rendimiento académico entonces para ello bueno esto se aplicó en un grupo de 30 alumnos de nivel universitario trabajando con una plataforma llamada Classcraft es una plataforma de gestión es decir se pueden cargar se pueden desarrollar diferentes actividades muy similar como Google Classroom de hecho bueno esa fue una de las particularidades que descubrimos y por ello se decidió trabajar con nuestra plataforma Classcraft para que los estudiantes encontraran la herramienta bastante familiar con algo que conocen y adicional pues con todas las bondades que incorpora de elementos de gamificación como test gamificados actividades que se encuentran ligadas por una historia escenarios de mapa incluso herramientas adicionales como un selector aleatorio para volver más dinámica a la clase al momento de participar entonces bueno para ello se trabajó directamente con la docente con la titular de grupo en apego pues al calendario y a su planeación que ella tenía para que pues se pudiera desarrollar toda una unidad temática directamente con la plataforma se seleccionó trabajar con probabilidad y estadística directamente porque bueno fue el grupo al que se tuvo acceso entonces bueno también de ello que se considera un estudio pues experimental porque pues el grupo ya estaba conformado por la institución de nivel universitario únicamente pues nos sirven a favor de prestarnos al grupo para poder aplicar pues este experimento este estudio y por ello pues nuestro alcance es descriptivo básicamente nada más buscamos exponer estos hallazgos que estamos obteniendo más allá de correlacionar hasta este momento pues estas variables que se identifican entonces bueno también el cuestionario MSLQ se emigró de forma digital para incorporar en la plataforma de Classcraft para que todo fuera a través de esta plataforma y los estudiantes una vez que terminaron la unidad pudieran contestar el cuestionario y con ello pudiéramos verificar como el uso de esta plataforma que implementa la técnica de gamificación realmente infirió en esas estrategias tanto cognitivas como metacognitivas por parte de los alumnos que las trabajaron entonces bueno aquí podemos ver en esta tabla número uno los resultados de la primera subcategoría de ensayo o repetición aquí bueno lo está colocado de forma muy breve aquí podemos ver que esta subcategoría está compuesta por estos cuatro ítems es decir es el reactivo bueno es el número de pregunta al cual corresponde el cuestionario consta de 81 preguntas aquí bueno básicamente están revueltos porque así viene especificado el cuestionario entonces bueno podemos apreciar de que se obtiene mayor porcentaje respecto de este ítem número 46 respecto que los estudiantes leen las notas es decir realmente repiten o ensayan lo que han aprendido con la intención pues de alcanzar sus objetivos posteriormente respecto de la subcategoría de elaboración pues hubo un empate respecto del ítem 67 y 69 respecto de que por ejemplo desarrollan algunos estudiantes resúmenes o incluso hacen conexiones entre los temas que ya conocen con la intención de poder mejorar su aprendizaje entonces bueno básicamente ello refiere a de que algunos estudiantes cuentan con estas bueno básicamente con esta relativa complejidad respecto de la autorregulación que tienen al momento de estudiar al momento de abstraer esos nuevos conocimientos y finalmente aquí en la tercera subcategoría de organización bueno se obtiene mayor porcentaje en el ítem número 42 respecto de que los estudiantes reciben sus notas anteriores y sobre todo pues encuentran estas ideas complementarias es decir ya el conocimiento previo con el que cuentan pues les permite asociarlo con esto nuevo que han aprendido para poder desarrollarse de mejor manera pues dentro del aula entonces bueno de ello básicamente que de forma muy general bueno por el tiempo sino ahorita con todo gusto respondemos algunas preguntas algunas dudas que puedan surgir puedo mencionar entonces que el trabajar con aplicaciones tecnológicas que incorporan gamificación pues realmente resulta una alternativa para el proceso de bueno para el proceso completo de enseñanza aprendizaje pero sobre todo centrado en el estudiante en su proceso de aprendizaje con lo cual permita realmente tener un impacto en sus estrategias cognitivas y estrategias metacognitivas respecto al menos como se vio hasta este momento en esas tres tres subescalas ensayo elaboración y organización de la misma forma puede comprobarse hasta cierto punto que trabajar con teorías como lo es la autodeterminación que propone Paul Pintrich realmente se puede comprobar trabajando o utilizando el cuestionario y esa herramienta de medición que nos propone para poder identificar esas estrategias que los estudiantes desarrollan y con ello pues poder incluso fomentarlas o comparar cómo es que la gamificación realmente está teniendo este impacto respecto de esas estrategias nada más por citar un breve ejemplo un breve ejemplo muy rápido un estudiante bueno generalmente todas las actividades eran problemarios nada más para que ellos pudieran desarrollar lo aprendido en clase a través de algunas fórmulas o a través de algunos planteamientos de problemas pero un estudiante además de desarrollarlo bueno lo que se le pidió adicionalmente representó el problema de forma gráfica entonces bueno ello conlleva a que el hecho de haber trabajado con gamificación el hecho de que ella se mantuviera hasta cierto punto más comprometida con la clase pudiera regular de mejor manera sus estrategias metacognitivas porque hizo algo que no se le pidió y que bueno difícilmente posiblemente habría hecho si la clase hubiera sido de forma tradicional entonces bueno aquí podemos verificar esas bondades de la gamificación que realmente inspira a los estudiantes a desarrollar esos elementos que al final del día son para ellos mismos no tanto para el docente sino para que ellos mismos puedan comprender puedan asimilar de mejor manera sus conocimientos entonces de ello que finalmente pueda mencionar que los aportes hasta cierto punto de este trabajo al área son que en el nivel universitario dado que relativamente es incipiente encontrar este tipo de trabajos muchas veces se considera que la gamificación está pensada para niveles básicos primaria secundaria incluso y por eso dejan a cierto punto a un lado a nivel universitario sin embargo a raíz de la pandemia se ha visto o se vio en algunas partes de literatura Antonio lo comentaba en su exposición que realmente se incorpora cada vez más la gamificación en el mundo hispano sobre todo en España o aquí en América Latina en Colombia aquí en México entonces bueno ello apertura esa posibilidad de poder seguir trabajando con la gamificación en este nivel académico entonces a cierto punto bueno nuestro trabajo pretende colaborar e invitar a más investigadores para que puedan involucrarse en el uso de este uso de herramientas en trabajar con técnica de gamificación y pues sobre todo poder asegurar este pues un beneficio para el estudiante ya como trabajos futuros bueno se planea o se piensa ampliar la muestra para poder asegurar la calidad del estudio poder realizar estas comparaciones para verificar si se obtienen los mismos resultados y con ello pues más allá de centrarnos en el contenido en el desarrollo de actividades realmente entender cómo la gamificación impacta en el rendimiento académico mediante estrategias cognitivas y estrategias mentracognitivas del estudiante aquí algunas referencias del trabajo y con ello concluyo muchas gracias y me parece que tanto Antonio como principalmente Antonio Leti encuentran eco en tu presentación no sé si ellos quieran externar algo respecto a la misma sí Antonio por favor sí sí me pareció muy 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 interesante tu 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 más que nada si nos podrías platicar un poco de cuál por lo que entiendo si usaste estrategias síncronas ¿no? ¿cómo incidió eso en el control de la clase? sí de hecho fue un caso bastante particular porque todavía nos tocó trabajar con un grupo mixto iniciamos completamente en línea de hecho las actividades sí tenían una fecha de entrega la misma plataforma da la posibilidad de recompensar con puntaje dentro de la plataforma si se entrega con antelación sin embargo nos tocó justo en el momento de la migración ella completamente la presencialidad entonces esto se afectó en algunos puntos a los estudiantes porque bueno algunos alumnos nunca habían tomado clases de forma presencial entonces el hecho de trabajar de forma asíncrona con ella sí se vio un poco mermado debido a que muchos estudiantes pues prefirieron completamente migrar a esta parte presencial lo que se hizo fue seguir trabajando con las herramientas de la plataforma comentaba que por ejemplo tiene un selector aleatorio para que participen ya sea por grupo o individualmente incluso unos cuestionarios que se presentan a manera de batallas entonces esto en el aula bueno ya se presentó con un proyector ya se presentó este pues de forma que todos los alumnos pudieran participar sin embargo fue un reto hacer esta transición porque bueno en línea es mucho más sencillo presentarles todas estas herramientas que en el aula física tienen al estrés un poco más pero bueno se pudo afrontar el reto ahí con normalidad y bueno afortunadamente dio buenos resultados muchas gracias oye ¿nos puedes compartir tu información de contacto? sí claro que sí ahorita les pongo aquí mi correo muchas gracias ¿tendrás un comentario para nuestro ponente? claro que sí primeramente felicitarlos y el énfasis que hiciste en el área de que era mejor que no era nada más a nivel básico el tener este tipo de estrategias a nivel superior bueno eso ayuda muchísimo muchas gracias de mi parte por los aportes que estás haciendo como estrategia didáctica a mí me parecieron fascinantes y bueno yo nada más felicitarte de verdad muchas felicidades me encanta que la gente joven esté trabajando porque desde nuestra experiencia bueno lo hacemos porque ya son muchos los años que tenemos y ya decimos bueno ¿cómo lo hacemos con juego? ¿no? pero que la gente joven lo esté retomando ya con esa facilidad felicidades gracias gracias no pues muchas felicidades te invito a poner tu correo para que lo recuperemos todos aquí en el chat porque yo considero que a raíz de este encuentro van a surgir interesantes intercambios tanto de de futuro tanto de ahorita nuestra investigación como para futuros intercambios de conocimiento y pues les doy muchísimas gracias por haber estado aquí me han abierto un panorama increíble respecto a a la incorporación de de la gamificación en la práctica docente y de verdad me encuentro como muy fascinada respecto al tema y con mucha y con mucha energía para continuar les agradezco muchísimo que hayan estado aquí compartiendo con todos nosotros y les mando un abrazo a todos en sus diferentes lugares lejanos como Jimmy que está hasta Yucatán nos vemos muchas gracias yo sí recupero todos los gracias hasta luego muchas gracias adiós mucho gusto gracias te vení te vení